En este video te voy a enseñar como podemos tener RTX en nuestros mundos de Minecraft Es bastante fácil y como podemos ver le agrega un contenido visual al juego bastante impresionante diría yo Así que para no perder más tiempo vamos de una con este tutorial ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para poder correr el RTX en nuestros mundos de Minecraft? Solamente hay uno y es tener una tarjeta de video con RTX o sea Ray Tracing Aquí les van a estar apareciendo las tarjetas que tienen el Ray Tracing para que no se pierdan Ponganle pausa si tu tarjeta está aquí y es que pueden hacer este video bastante fácil Una vez que estamos seguros que nuestra tarjeta tiene RTX vamos con el tutorial ¿no? Vale lo primero que tenemos que hacer es estar en el menú de Minecraft Nos tenemos que ir al mercado Y luego tenemos que irnos a la lupita Y acá donde dice ingresa un texto tenemos que poner RTX Y lo buscamos Vale una vez puesto RTX nos van a salir varios mapas con RTX Y lo que tenemos que hacer es descargar cualquiera de estos Por ejemplo yo voy a descargar este de Palacio de Cristal ¿va? Aquí aparece dice gratis Ahí como pueden ver dice acabas de comprar esta cosa con el Palacio de Cristal en RTX Y ahora lo que vamos a hacer es descargarlo Y le damos en descargar Y hay que esperar tantito Como dije anteriormente aquí no hay que descargar nada de ninguna página de internet Ni nada, todo es desde el mismo Minecraft y desde tu PC Y vale una vez descargado el mundo lo que tenemos que hacer es crearlo Le damos en crear este mundo Aquí no importa que le pongamos nada más lo creamos Y esperamos a que cargue Vale, me voy a activar la mano Vale y como podemos ver aquí ya estamos en el mundo con RTX O sea todo esto ya es trazado de rayos Pero ahora esto no nos interesa Lo que nos interesa es como ponerlo en nuestros mundos normales ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es darle en guardar y salir La verdad no es necesario jugar ese mundo Vale una vez fuera del mundo como podemos ver aquí tengo el mundo Crystal Palace RTX Ahora lo que tenemos que hacer es darle en el lapicito Luego irnos a Packs de Recursos En Activo Y como podemos ver tenemos los recursos globales de Minecraft normal Y esto, ¿qué es esto? Este es el shader RTX que se usa en este mundo Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar este shader Que solamente se usa en este mundo Lo vamos a pasar a todos nuestros shaders A todos nuestros recursos ¿Para qué? Para poderlo ocupar en cualquier mundo En cualquier situación, en cualquier cosa Entonces, ¿cómo se hace esto? Es bastante fácil Solamente tenemos que darle en la palomita Y como podemos ver aquí nos sale Ubicación del archivo Y nos manda una ruta de ubicaciones de archivos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a esta ruta Y tenemos que moverla a nuestros paquetes globales Y ustedes dirán Oye, eso suena difícil, ¿cómo lo hago? No se preocupen, ahorita les enseño cómo Como podemos ver aquí está la ruta Lo único que hay que hacer es seguirla ¿Y cómo la seguimos? Muy fácil Picamos Windows Y luego aquí donde se escribe para buscar Ponemos porcentaje AppData Porcentaje Y como pueden ver dice Carpeta de archivos La abrimos Ahora, ya que estamos en esta carpeta de archivos Lo que tenemos que hacer es irnos a arribita Y ponerle en AppData Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos al local Después a Pacayes Buscamos aquí Pacayes Pacayes Aquí está Pacayes Después tenemos que buscar Microsoft, Minecraft, UWP Y unos números raros Bajamos tantito, bajamos tantito Aquí está Microsoft, Minecraft, UWP Y todos estos números raros Lo abrimos Después tenemos que irnos a donde dice Local Estate Después donde dice Premium Cache Después a donde dice Word Templates Y después a donde dice Nuestro paquete de texturas Y como podemos ver aquí hay números raros Entonces hay que ver cuál es Premium Word Templates EL Empieza en EL Y acaba en un igual Entonces nos vamos a través acá Y aquí lo tenemos EL y acaba en un igual Entonces Lo abrimos Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice Resource Packs Y aquí está RP0 Como podemos ver esta es la carpeta del shader Entonces lo que tenemos que hacer aquí es Darle en la carpeta Y la tenemos que copiar Y ahora que Ya que la hayamos copiado Lo que tenemos que hacer es moverla a nuestros recursos globales Y como hacemos eso Es bastante fácil Nos tenemos que regresar a la parte de acá Donde estamos en Local Estate Ya una vez copiado esto Asegúrense de copiarlo bien Copiar Y nos vamos a Local Estate Ahora nos tenemos que ir a Games Después Com.mojang Y nos metemos donde dice Resource Packs Y en esta carpeta vamos a tener Todos nuestros paquetes de recursos Lo que tenemos que hacer aquí Es pegar lo que copiamos anteriormente Nos vamos aquí Le damos en pegar Y hay que esperar a que esto se pegue Y como podemos ver Ya lo tenemos aquí Recordemos que se llamaba RP0 Aquí no importa el nombre En el Minecraft te va a salir con el nombre que tenemos siempre Entonces Si nos vamos a Minecraft Tenemos aquí Tenemos aquí que se llama Crystal Palace Ahora Ya que tenemos esto Lo único que hay que hacer es Regresarnos Acá Ajustes Recursos globales Mis Packs Y aquí debería salir el Crystal Palace Como pueden ver A mi no me sale Que bueno que a mi no me sale Lo que tenemos que hacer Si no nos sale Es cerrar Minecraft Esc Quiere salir de Minecraft Aceptar Y ahora ya que salimos de Minecraft Lo volvemos a abrir Vale Y una vez que ya nos abrió el Minecraft Otra vez Nos podemos ir a ajustes Nos podemos ir a recursos globales A mis packs Y como podemos ver Aquí lo tenemos Crystal Palace RTX Y ahora simplemente lo activamos Y como podemos ver En activos tenemos El shader de texturas RTX Y el de Minecraft Y ahora nos vamos para atrás Esperamos a que se active Y nos podemos dar en jugar Y nos podemos ir a nuestro video A nuestro mapa más bien Y ya podemos tener esta textura RTX En cualquier mundo Bastante fácil Bastante sencillo Y sin complicaciones Sé que puede ser un poco engorroso La parte de los archivos Pero créanme que es fácil Simplemente sigan los pasos Al pie de la letra Y no van a tener ningún problema Si este video llega a 5 likes Haré un video con el mejor shader RTX Que yo he encontrado Y que es el que personalmente yo uso Si este video les sirvió Les ayudó Y ya pudieron tener sus RTX Sus ray tracing En sus mundos de Minecraft Pues agradecería mucho Que me dejaran su like Que me comentaran Si tienen dudas Que se suscribieran Y que cualquier cosa Que necesiten Me lo pueden decir En los comentarios Entonces Sin nada más que decir Espero que este video Les haya sido útil Y nos vemos en otro video Se cuidan Se bañan Adiós